Música Muy buenas a todos chicas, que tal, como estáis, porque estáis bastante bien, vamos a contar el avance de un nuevo anime, bueno, nuevo, alias, continuación, segunda temporada, como estáis viendo, no sé, quería, que quería, tiene poca, Nagatoro, bien, pachi, 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 en fin, ay dios, que asco, a ver, Nagatoro, a ver, sinceramente, los tres capítulos que llevo no están nada mal, la verdad, pero ya estoy volviendo a coger asco otra vez a Nagatoro, a ver, siempre ha tenido asco, pero más aún, pero bueno, empecemos, me gusta la aparición por cierto de la hermana, que ahora lo contaremos, pero la hermana ha estado nice, encima está más linda que Nagatoro, Toma punto, ahí está, a ver, resumen rapidito los personajes, porque tampoco nos va a meter cañón, así, lo que quiero decir antes es, hay un avance aparte, en Youtube, por lo que he visto, es distinto, pero sale cuando le da puta gana, literalmente, o sea, uno salía hace 10 días, tipo en plan, a ver, hoy estamos 19, ponía 10 días, uno de los avances, el otro era hace 4, del segundo capítulo, del tercer capítulo, y en plan de, pero si vas al cuarto, que me haces contando el puto, el puto tercero, si el tercero me la pela bastante, pero en fin, ahí venga, carga, crack, vale, salió hace 10 días, el 9, o sea, salió el lunes, cuando aquí había salido el capítulo Nagatoro, dos días después, después el otro salió hace 4 días, o sea, salió aquí, el capítulo salió aquí, repito, pero bueno, a ver, Nagatoro, bueno, poco más que decir, me gusta el nuevo diseño de ropa, eso sí, es verdad, totalmente, de la ropa de verano o de invierno, me ha gustado bastante el cambio, eso está muy nice, la ropa de todos, no solo la de Nagatoro, sino también el Senpai me ha gustado, pero bueno, está muy nice, bueno, Senpai, poco más que decir, eh, hostia, se me olvidó el nombre, no es pato, ojalá, te jode, era, como se llamaba, no me acuerdo el nombre, ahora mismo se me ha olvidado, eh, me acuerdo, Yoshi, eso sí me acuerdo, que se me escribía, Aina, GAMO, ya me acuerdo de GAMO, GAMO, no pato, GAMO, bueno, nice, la verdad, Sakura, pesto waifu, aunque acabo del PV y que rico me han puesto, no hay tientes más aún, la presidenta, la presidenta empieza con un potencial bestial, sigo diciendo, sigue siendo mi segundo waifu, la primera es, nada, es, sin Nagatoro, en vuestros sueños, joder, como Toro, coño, perdón, la primera es Sakura, obviamente, no voy a mentir, Sakura me ha gustado del principio, la hermana, bueno, esto sí es importante, una polla, la vampireza, ay, Dios, que me lleven, que me lleven, que me lleven, que me lleven, que lo hace la vampireza, señor, vale, la hermana, Anedoro, bueno, perfecto, buen nombre, que lo hace la vampireza, señor, no me puedes poner más perraco que poniéndome la vampireza, en fin, la hermana de Nagatoro, una estudiante universitaria, que está libre incluso entre semana, la típica, es el tipo de hermana mayor, que mima a su hermana menor, de todos modos, lo pasó mal, y le, y me meto con Nagatoro y Senpai, que tienen un buen ambiente, bueno, un buen, buen rollito, Nagatoro, podría haber aprendido a jugar con Nagatoro, joder, estoy mal, eh, perdón, eh, o sea, que básicamente, el que haya aprendido Nagatoro a molestar al Senpai, ha sido por culpa de su hermana, perfecto, me parece correcto, de hecho, no sé si iba a aparecer el hermano aquí, Sunomiya, eh, una nueva estudiante del primer año, que se unió al club de arte, era prima del director, y estaba en el mismo club de arte que Senpai, cuando estaba en la escuela secundaria, bueno, animando a Senpai, bueno, espérate, espérate, ¿qué es Senpai? ¿senpai no es Senpai, o Senpai se refiere a la presidenta? bueno, ¿cómo sea eso? ay, 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 a ver, tiene la misma mirada que la, que la presidenta, un poquito, ¿no? se parece bastante a la presidenta, puede ser, eh, cuidadito, puede ser peligro para Nagatoro con el Senpai, o puede ser la, bueno, a ver, sigue siendo peligro, tú has salido de este capítulo en el 3, que no sé quién es, pero bueno, yo dije, bueno, pasa desapercibido, ya, bueno, pero dije, no, no tiene sentido, porque los demás sí pasa desapercibido por el simple hecho de que no se le muestran la cara, así que ya está, dije, bueno, esos son secundarios, pero aquí se ha muestran la cara, y dije, vea, será secundario, pero dije, no tiene sentido, porque han puesto cara, pero bueno, Orihara, Orihara, supongo que será, una estudiante secundaria con una personalidad brillante y directa, aunque ella está en el club de diferente de Nagatoro, parece tener intercambios, vale, me gusta el pelito, me gusta un poquito tu modelo de personaje, ojito, eh, ojito, que a veces nuevas, y Nagatoro va quedando todavía más abajo de lo que ya estaba, perfecto, vale, a ver, en semana de temporada, cada vez Nagatoro va quedando más abajo en este anime, para mí, de waifus, eh, cuidadito, no ha salido el avance, de putísima madre, amigo, pero, pero bestial, es que ni el tercero ha salido, pero, está pasando, o sea, plan tipo, están grabando, a mí me agraban, eh, a mí, la página me está grabando, o algo, porque, lo que estoy viendo, no tiene sentido, pero, pero, muy bien, ¿cuándo salió el avance? ¿Nunca? Pregunto, no sé. Bueno, capítulo número uno, se nos presenta el capítulo, como siempre, ahí, las chicas y tal, disfrutando, jodiendo el senpai como siempre, pero bueno, yo dije, y lo voy a decir aquí, no me, y no me voy a estar en cansado de repetirlo, diciendo, buah, según temporada, seguramente Nagatoro sea un poquito más blanda, ya que se centra más en su amor entre ellos, no sé qué, no sé, no, literalmente, esas palabras, me duraron cinco minutos de la primera temporada, pero bueno, poca cosa más, la verdad, el primer capítulo fue el bullying y tal, y, nada más, después, Nagatoro quedó en ridículo, delante de todos, porque se burló bastante el senpai, haciendo una prueba con la comida, pero, poca cosa más, la verdad, y Sakura alimentando bien al senpai, nah, increíble, amigos, ¿ves? Sakura, ves todo waifu. Por cierto, antes que se me olvide, opening bestial, me gusta, bueno, comparado con la primera, prefiero más la canción de la primera, pero, en cuanto a imágenes y tal, prefiero más el de la segunda. Luego, el ending, el ending es muchísimo mejor que el de la primera, me gusta bastante, es más tierno y todo, o sea, buah, bestial. Y siempre miro a Sakura, o sea, es que es increíble, ahí, bailando. Genial. Y si os dais cuenta, encima del ending, la única persona que la que el senpai no sale corriendo ni nada, es con Sakura. Sakura, cuando se acerca, está mirándole al senpai, está en plan de, senpai con dudas, pero se echa poco a poco atrás, es con la única que no corre, con el resto, corre. ¿Veis? No, tiene miedo. En fin, capítulo número 2. Bueno, fue que el abucho le vio al senpai sin ganas, después de, obviamente, tremendo festival que se sacó el senpai, y poca cosa mala, la verdad, después se invitó a Nagatoro a una, comillas, cita, alias, dibujo prácticas en el zoo, y poca cosa mala, la verdad, después dibujó, ahí está, de hecho, el dibujo del senpai que le hizo, muy bonito, pero bueno, y defendió a Nagatoro cuando vinieron otra gente así de la clase del senpai, bueno, el senpai no, de Nagatoro, de la clase de Nagatoro, burlándose del dibujo que había hecho a Nagatoro y el senpai la defendió y al final el otro pago se cabreba hasta que llegó a Nagatoro y pues, F. Pero, bien, bien, me gustó como, como le defendió el senpai a Nagatoro y aquí es donde salió el meme que desde hace tiempo ya, ahora, animado, es la de cuidado senpai, aquí, aquí como era, aquí pasan cosas, juegos, algo así, no me acuerdo como era, bueno, entendéis el meme, sabéis cuál me refiero, y poca cosa más, la verdad, estuvo muy bonito el capítulo, la verdad, la cita, y ya está, la verdad, capítulo número 3, que no sale aquí, pero lo digo, capítulo, o no sé si sale en Twitter, a lo mismo sale en Twitter, ay, Dios, vamos a Twitter, pero bueno, el capítulo número 3, que de hecho lo hemos visto hace un momento en directo, que esto lo subiré el jueves, pero, o sea, en unas horas, pero, lo hemos visto hace un momento, ¿vale? Bueno, el capítulo número 3, si no me falla de memoria, era, que la primera parte, es que el, nada, todo se deja el móvil, en la, en la, en la sala de artes, y el senpai va a buscar a nada, y es cuando aparece ese personaje que hemos visto antes de la coletita, poca, joder, si que tardas, ¿no? y, 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 pues, pues, nada, le, le, le dicen a nada a todo, su clase y tal, acaba entrando, se lleva a dar a Gamma y Yoshi, pero dice que no, porque le iban a molestar, después se encuentra con Sakoye tampoco, porque le iban a molestar, se acaba encerrando en un closet, bien, senpai, bien, y después, pues, pues nada, la verdad, o sea, acaban contando a nada a Toro, acaban hablando ahí, después hace un ruido el senpai, sin querer por el golpe, que yo dije, verás que le pillan porque le llaman al teléfono a Nanotoro, al final se dio cuenta que lo había perdido el móvil, pero, nada, la verdad, al final, acaban escapando y tal, y, y, por cosa más, la verdad, y preguntando, eso sí, descubrió el senpai qué tipo de chica le gusta, bueno, qué tipo de chico le gusta a Nanotoro, todas las chicas están hablando y tal, a Sakura le da igual, a ver, sabemos que Sakura, Virgo, Virgo, no es, obviamente, pero no pasa nada, poca cosa más, la verdad, Nanotoro dice que le gusta a alguien que, que él se divierta con él, con ella, que me hace gracia que el senpai se sonroja, y yo diciendo, y de hecho lo he dicho en directo, he dicho, a ver, el senpai ha dicho que se divierta con ella, no que se divierta sin ti, a ver, porque básicamente Nanotoro se divierte a costa de ti, no contigo, pero bueno, el senpai es, de esa vez, pendejo, así que, pues eso, y la segunda parte, pues nada, Nanotoro, que no iba a clase y tal, y pensaba que el senpai, y por haberse escondido y tal, pues, ya Nanotoro quería volver, pero al final descubre, gracias a Gamma y yo, sí que tiene la valentía, el senpai, de preguntar, de que está enferma, lleva dos días enfermas, y que al día siguiente iba a volver, a lo cual Gamma, le da al senpai, las hojas de los deberes, lo que han hecho estos días, para que lo hagan a Toro, y nada, va a su casa, y al final, nadie responde y tal, tocando y tal, el timbre, y ahí, entra, se suma a la ventana, y le quedan tomando fotos, y vemos que aparece la hermana, y poca cosa más, perdón, y poca cosa más, la verdad, si acabó el capítulo, y diciendo, nada, con que tú eres el senpai, de mi, el senpai, de mi senpai, decir, con que tú eres el senpai, de, de Nagatoro, siempre habla, pero bueno, ya está, y, ah mira, me acabo de acordar, me acabo de acordar, me acabo de acordar, también se centró el capítulo, en la carrera, esa que hicieron, que básicamente, el senpai está practicando, que se me había olvidado decirlo, y, el senpai saca, a torcer el tobillo, y acaba llevando Nagatoro, pero poca cosa más, la verdad, me encanta que esté, en portugueso, este capítulo 2, vale, no me sirve, me había olvidado de eso, me había olvidado de eso, de que, de que, coño, de la carrera y tal, que acaba haciendo encima, el meme de la tortuga y la liebre, y de hecho, la liebre, era la conejita, alias la presidenta, que es que yo dije, joder, si yo no corro de por sí, porque se me va mal correr, madre mía, me pones a la senpai, digo, senpai a la presidenta, con esa ropa, de conejita, de vamos, corro y no me agoto, y nada, mientras, Nagatoro y el resto de las chicas, la acaban llamando el senpai, y pues, la acaba ganando el senpai, pero claro, estás calificado, porque, no puedes correr, que te bufe en el resto, eh, tiene tiktos, y nada, la verdad, poca cosa más, la verdad, esto es el capítulo 2, y dale al capítulo 2, que no quiero ver el capítulo 2, porque quieres poner el capítulo 3, digo, 4, estoy tonto, Gambare, Gambare senpai, bueno, esto me gusta, como han hecho este tuit, like, y retweet, mira, justo de hecho, se ve la ropa ahí, ahora vamos a ver la ropa, pues, tial, yo sigo diciendo, que a mí me pones así, a senpai, me pego el sprint, de mi vida, bof, sí, 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 ya lo hemos visto, niña, Sakura, qué linda, ves, esa es belleza, está súper desactualizada el twitter, pero bestialmente desactualizada el twitter, no puedo poner nada, en verdad, está súper desactualizado, en fin, no sé cómo hacía antes los avances tan largos, pero bueno, ah, pues me lo he hecho largo, sin querer, y ya veremos lo siguiente, pero repito, ojalá se hagan los avances bien, venga, vamos con el avance, si quieres disfrutarlo, lo comentamos, y veamos que no está el capítulo número 4, de Nagatoro, Shagando Season, Shagando Season, Paisen, es una buena carrera, ¡Daita Ningun! ¡Es una buena carrera! F-Friends, gracias a ti, así que, no tienes que hacer nada de tráfico, ¿verdad? ¿Qué? ¿Es una buena carrera de los avances tan largos? ¡Es una buena carrera! ¡Es una buena carrera de los avances tan largos! ¡Es una buena carrera de los avances tan largos! creo que hablan, eh, todas creo, de hecho, menos a la presidenta, creo que hablan todas, así que, nice, eh, 15, 15, 15, 25, ¿estas? 25, 29, me cao en la puta, 25 quizá, vale, a ver, empecemos el primer senpai sonrojado, like always, de reflexión del día, dice Gamo, ah, ahí ya parece la hermana, es que encima es hermosísima, más linda que Nagatoro, repito, 10 point, Nagatoro ahí, de Enfer... aquí, mira, no tolo mentir, que aquí Nagatoro sabe linda, ah, se llamáis sonrojado y Nagatoro a más linda, no correste nada mal, dice Nagamo, ¡Haz, y ¡GY! obviamente sonrojadísima, Nagatoro, lightning, ah, muy bien, nuestra, nuestra querida Aina hablando en inglés, like always, bien, shiny, Lo hiciste bien, dice Sakura. ¡Pues bien! ¡Cacoloso! ¡F-Friends! ¡Gracias! Bueno, tienes que reflexionar, ¿no, Senpai? Veníamos a la cara pícara de Nagatoro, a otro tramo. Y... ¿no será falta Nagatoro? Y lo de entrar a mi casa sin permiso, dice la hermana. ¿Es verdad, se escucha la voz de la vampiresa? Uff, pero más tipo burlesca. ¡Mira, qué cabrona! ¡Qué cabrona la hermana, miradá! Se ha dado la foto de Nagatoro cuando estaba en secundaria. ¡Mmm, la ESO! ¡Qué cabrona! Bueno, en primaria, creo que es... Un nuevo personaje, y claro, está dando la comida. Porque está dando la comida Nagatoro al Senpai, pregunta. Se sonroja el Senpai y Nagatoro más. No sé si es porque está enseñando la foto. Yo sí, dice, un nuevo personaje. No sé si se está sonrojando porque está dando la comida y la hermana ha dicho algo. O porque está enseñando la foto. Pueden ser las dos cosas a la vez, perfectamente. En fin, veremos que nos va a hacer el capítulo número 4. La verdad, tengo ganas, tengo ganas. A ver, ha empezado bastante fuerte, repito. Ha empezado bastante fuerte. A ver cuánto va produciendo este amor entre ellos. Y de hecho, en el opening hay muchas cosas que analizar. Ya os lo digo, eh. En el opening hay mucho que analizar porque hay cosas muy interesantes en el opening. La verdad, no puedo mentir, eh. Muchas, muchas cosas relacionadas con la temporada. No digo más. Así que nada más. Yo aquí lo dejo y nos vemos. Vale, hasta la próxima. Adiós.